Hola mi amor ¿Cómo estás? Quisiera escuchar tus ojos Una vez más Me duele estar lejos de ti Pero tengo que hacer Yo te amo Y yo también Corazón Pero mami cuando vienes Yo estoy luchando por las dos No estoy tan lejos por el sol Mami te ama Y pronto llegará Tú dame la fuerza y la fe Que hoy necesito para olvidar Esta gran pena que hoy Me hace llorar Decirte que te amo Que por ti lucharé Decirte que te extraño Que mami va a volver Decirte que en mis lados Aunque encerrado esté Hoy yo aún recuerdo Este hermoso día en que te vi nacer Hoy yo aún recuerdo Este hermoso día en que te vi nacer Diosito por favor Haz que mi mami venga pronto Si yo soy culpable Si yo soy culpable Y lo excepto por esta razón Yo estoy aquí adentro Pagando por cada error Que yo Dice mal No Todo esto me da miedo Quisiera escapar De salir corriendo No quiero estar presa No No quiero esta oscuridad Yo sé que soy culpable Por la paz Estoy arrepentida Perdona mis pecados Quisiera estar con mi hija Y abrazarla No me dejes Y dame la fe Para seguir luchando Y poder salir de aquí Amén Decirte que te amo Que por ti lucharé Decirte que te extraño Que mami va a volver Decirte que en mi plazo Aunque encerrado esté Hoy yo aún recuerdo Este hermoso día en que te vi nacer Hoy yo aún recuerdo Este hermoso día en que te vi nacer Hola mami Te sigo extrañando Sabes Yo también quería decirte algo Decirte que te amo Y aunque encerrado esté Decirte que te extraño Por ti yo rezaré Decirte que te quiero Que por ti lucharé Seguiré creciendo Pero aquí Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré